Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con, como hemos hecho con otros vídeos, lo que son más al grano de lo que es una deficiencia y un exceso del zinc. Vamos a seguir hablando, como hicimos el vídeo anterior, ya hablamos de todo lo que nos produce los beneficios, por así decirlo, de tener la planta bien nutrida con el zinc. Y ahora vamos más al grano de lo que es si tienes una deficiencia, que es lo que ves a simple vista, y si tienes un exceso también lo que nos puede causar, como hemos estado haciendo con otros vídeos. Estamos hablando de los microelementos, como siempre aconsejo, esto lo mejor para ver si tienes una deficiencia o un exceso es realizar el análisis de hojas, sobre todo, y también el análisis de suelo. Pues nada, la deficiencia de zinc en el aguacate se manifiesta con una disminución en el tamaño de las hojas y un acortamiento entre los nudos. La floración se retrasa y los frutos desarrollados son pequeños y redondos. Esto de los frutos es un claro indicador, también suele ser junto con la de boro, y son deficiencias comunes, bueno, por lo menos por estas zonas, pero por lo menos el aguacatejá requiere buena cantidad, o sea, ya estuvimos hablando en el otro vídeo. Estos son microelementos, esto al igual te lleva un kilo por hectárea, cada, yo que sé, cada tres, cada cuatro meses, por así decirlo, pero yo no te puedo dar una cantidad exacta, porque yo no sé ni tu tipo de tierra, ni sé si, sabes, es que no sé, es que eso, por eso tenemos que hacer los análisis de tierra, para saber si el igual tu tierra es alta en zinc, no lo sabemos. Pero que el aguacate requiere cantidad de, son de los dos micronutrientes o dos microelementos, el zinc junto con el boro, se puede decir que son bastante importantes, porque sobre todo para el tema de la floración, y ya vimos que sin una planta deficiente del zinc, no puede crear las ausinas necesarias que hace que el fruto, que cuando cuaje el polen, se quede, se quede, se quede el fruto, y no tengas tanta caída de fruto y de flor, entonces es muy importante. Lo que estaba hablando, junto con la deficiencia de boro, la deficiencia de boro en el aguacate se ve, como ya dije, aguacate con tufo, aguacate con bulto, y aguacate en forma de riñón. Sin embargo, la deficiencia de zinc también la apreciamos, se aprecia visualmente. Cuando tú ves que tus aguacates, por ejemplo, mis fincas casi todas de haz, entonces pues yo voy más bien a lo que es el cultivo del aguacate haz, pero en otros aguacates también, porque lo he visto en fotos, y lo he visto, el aguacate tiende a quedarse, a ponerse redondo el aguacate. Cuando tú ves que en tu árbol tus aguacates se te están quedando redondos y pequeños, eso es una deficiencia de zinc. A ver, tienes que hacer las analíticas también, es lo ideal, pero se ve muy a simple vista la deficiencia en el fruto. Aguacate redondeado y aguacate pequeño, eso es una deficiencia de zinc. Si ya ves aguacate pequeño, pero con más forma de riñón, más deformado, eso es una deficiencia de boro. Ahora, si no lo ves deformado, sigue redondo, pero, o sea, muy redondo, totalmente redondo, como una manzana, pero pequeño, también pequeño, ves que el aguacate no crece, se queda redondo y se queda pequeño, eso son deficiencias de zinc. Ahí lo primero que tienes que hacer, porque ya cuando se queda el fruto, así es que hay una deficiencia importante de zinc. Ahí tienes que, lo ideal siempre es hacer, cuando hay deficiencias, para actuar rápido, para ganar tiempo. A ver, yo recomiendo hacer aplicaciones de las dos maneras, vía suelo y vía foliar, pero como ya sabemos que, pues las aplicaciones foliares, o sea, por la hoja con sulfatado, pues la planta, aunque lo coge de menos cantidad, pero actúa más rápido, se lo das más rápido a la planta, porque es como, como decirte, como un chute en vena, por así decirlo. O sea, ya la planta lo tiene en las hojas y lo coge más rápido, que no cogerlo de la raíz, subirlo y todo eso. Pero tenéis que aplicarlo de las dos maneras, si tenéis una deficiencia así tan importante, de que ya los frutos se te están quedando redondos. O sea, aplícalo de las dos maneras. Los síntomas de la falta de zinc se aceptúan en la parte superior y en el lado soleado del árbol. Ya hablamos que también la deficiencia de zinc se ve mucho en las hojas nuevas. ¿Y qué es lo que pasa? Que las hojas se amarillean, como es un elemento poco móvil, las hojas se amarillean, pero a diferencia, por ejemplo, del nitrógeno o de otro, tiene una diferencia. Voy a ver si puedo poner una foto para que se vea. La deficiencia tiene una... se pone la hoja bastante amarilla, pero sin embargo los nervios de la hoja se quedan verdes. O sea, acordaos. Y esto también, cuando ya se ve la hoja así, yo primero hasta... Te da una deficiencia primero casi en el fruto que en las hojas. Por lo menos en mi finca me ha pasado, porque he tenido algunas deficiencias y de quedarseme algunos árboles así, el aguacate redondo, y no se me han puesto la hoja así. O sea que si veis alguna de estas características, seguramente es una deficiencia de zinc. Aguacate redondo y pequeño. Aguacate, dicen, no, pues están demasiado como redondos, ¿no? No cogen la forma de... por ejemplo, estamos hablando de la variedad Haas. No cogen la forma del Haas, de... ¿sabes? Así, o cualquier otra variedad. Y el aguacate se te está quedando redondo, eso es casi seguro. A ver, lo ideal, como siempre digo, es hacer la analítica, pero... Seguramente es una deficiencia de zinc. Y seguramente tendrás algunas más deficiencias. Tendrás deficiencias también de algún otro micronutriente. Estaría bien que aplicaras ese mix, ese mix que te trae de todo. Y aparte de eso, aplicarle zinc. El mix es todos los microelementos. Boros, zinc, manganeso, cobre, molibdeno, todos estos. Y nada, decir eso. Las deficiencias se ven en eso. En el aguacate redondo y pequeño y en la hoja. Suelen salir en los brotes nuevos, más que en las hojas maduras. Y es la hoja amarilla y, sin embargo, le ves como los nervios, las nervaduras de la hoja, siguen verdes. Y después ves la hoja bastante amarilla. O sea, es también bastante claro, más o menos, de diferenciar. Cuando ya tenemos esto, tenemos una deficiencia importante de zinc. O sea, que tienes que abonar las plantas con zinc. El exceso de zinc es muy tóxico, pero la planta posee diferentes niveles de tolerancia. Entonces, algunas pueden almacenar el exceso de zinc en su vacuola. En caso severo, causa la muerte descendente de brote. El exceso de zinc es muy raro, pero extremadamente tóxico. Con un exceso muy alto, las plantas mueren rápidamente. El exceso de zinc interviene en la capacidad de hierro para funcionar correctamente, por lo que causa deficiencias de hierro. O sea, si tenemos el zinc muy alto, la planta, como ya vimos, siempre tenemos que estar en un balance nutricional. Si tenemos exceso de zinc muy alto, sabemos que interfiere en la absorción del hierro. Y claro, es que todos los elementos son muy importantes. A ver, el zinc, la deficiencia de zinc, el exceso de zinc, dice que no es muy común, pero sí puede ser común, porque démonos cuenta de que estamos hablando de micronutrientes. Si una persona que no sepa, que por ejemplo te lleva una abonada, vamos a poner un ejemplo, porque esto varía mucho, pero vamos a poner un ejemplo que tú en tu cultivo de aguacate hectárea que apliques un kilito de zinc cada 3-4 meses, por hacer así un cálculo muy... así. ¿Qué pasa si una persona no sabe y en vez de aplicar un kilo piensa que... y le manda 10 kilos? Pues ahí ya vas a tener un exceso. Y le empieza a mandar y no sabe, y no hace las analíticas, y cree que lo está haciendo bien. Entonces sí se puede dar excesos tóxicos de microelementos, porque son, como ya dije, son elementos que requiere el cultivo, los requiere, son importantes, se los tienes que aplicar, pero en menor cantidad, en menor cantidad, son... tienes que... No nos podemos olvidar de ellos, no nos podemos olvidar de los microelementos, y sobre todo ni del boro ni del zinc, importantísimo en el cultivo del aguacate, pero que se aplican en mucha menor cantidad, no como por ejemplo el potasio, que aplicamos kilos y kilos. Entonces, hay que tener en cuenta esto, y nada, más que nada esto, para no ser el vídeo más largo, pero que se quedara más o menos claro, aguacate redondo y pequeño, las deficiencias, y nada. Compartan los vídeos, también podéis ir a la lista de reproducción, y ahí tenéis el curso todo de los fertilizantes, también hay un minicurso de injertos, que a ver si subo algunos vídeos más, y ahí tenéis los vídeos un poquito mejor ordenados, para la gente que los interese, compartir los vídeos, que así, pues me ayudan a crecer también el canal, y espero que les estén gustando los vídeos. Nada, un saludo. Gracias. 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 Gracias.